Comenzó el día jueves 31, donde personal policial alrededor de las 15 horas se tiene que constituir en la calle Chacabuco 1436, dado que allí son convocados por la propietaria de la vivienda, una mujer octogenaria de apellido Guzmán, la cual manifestó de que se domicilia sola en el lugar y mientras se encontraba en su vivienda, se apersonó una persona de sexo masculino, quien ingresó por la parte trasera de la casa, al que luego de mediar palabras, y obviamente la mujer no puso ningún tipo de resistencia, esta persona le sustrae un televisor de 42 pulgadas, retirándose por el mismo lugar donde ingresó, automáticamente la policía le dio intervención a la unidad judicial y se labran las actuaciones correspondientes en base a esta sustracción. Ya siendo alrededor de las 19.50 horas del mismo día, se produce una colisión vehicular en intersección de calle San Martín y Bismar, donde dos motocicletas colisionan entre ellas y a su vez golpean un auto que se encontraba estacionado en el lugar. Una de las motocicletas era conducida por una persona de sexo masculino, la otra por una mujer. Estas dos personas son trasladadas al hospital local, donde se contata sobre la persona masculina una fractura en una de las muñecas de su mano. Ya en la madrugada del día primero, siendo alrededor de la una hora, personal policial se tiene que constituir en calle Avellaneda, el 800, donde se entrevistan con una persona de apellido Chabrando, quien se domicila en el lugar, el cual manifestó que se aducentó de su domicilio alrededor de las 21 horas y al regresar alrededor de las 12.30 o 12.40, contata de que autores ignorados ingresaron a su vivienda, que no poseía medidas de seguridad, revolvieron varios de las habitaciones de la vivienda y sustrajeron un reloj Rolex y un cinto con detalles en oro. Ya el día domingo 3, siendo alrededor de las 9.30 horas, personal policial, se tiene que constituir en calle Ceballos, al 1200, donde entrevistan a una adolescente menor de edad, de 15 años puntualmente, la cual manifiesta que había sido agredida por otras dos chicas, una mayor y una menor de edad también, las cuales esgrimen un arma blanca, tipo cuchillo, con la cual le realizan un corte en una de sus manos. A consecuencia de dicha denuncia, la unidad judicial imparte una serie de allanamientos en el transcurso de la tarde del mismo domingo 3, las cuales arrojaron resultado negativo en relación a un arma de similares características a la que se había utilizado para cometer la lesión sobre este adolescente de 15 años. Principal, ¿hay alguna causa que ha desgrimido esta menor de por qué pelearon, por qué pasó esto? Puntualmente los efectivos policiales en el lugar no se los manifestó, pero ya después hizo un amplio su testimonio en la unidad judicial y los efectivos policiales ya no tuvimos acceso a cuál fue el argumento por el cual tuvo ese desenlace en el enfrentamiento entre estas chicas. De todas maneras la lesión era leve, por lo que usted dice. Sí, 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 se trató de un corte superficial en una de sus manos. Y el día domingo, también alrededor de las 15 horas, policías de la comisaría de Marcos Juárez se tienen que constituir en el domicilio de una persona de apellido Fassi, el cual manifestó que mientras se encontraba en su vivienda, observa cómo un adolescente o una persona de sexo masculino joven comienza a manipularle su vehículo personal siendo esta una Forexco Sport con notorio ánimo de intentar abrirlo para acceder al interior. Por tal motivo esta persona proceda a retener en el lugar a este sujeto y al llegar el móvil policial contacta de que se trata de un adolescente de 19 años de edad oriundo acá de la ciudad de Marcos Juárez el cual una vez contactado a la veracidad de los dichos damnificados se procedió a la aprehensión del mismo y traslado a la unidad judicial puesto a disposición de la justicia. ¿Es un joven que tiene antecedentes? ¿Han revisado ustedes esta situación? Tendría, en primer lugar, tendría antecedentes. Todavía falta la confirmación pero tendría antecedentes. Le quería consultar sobre los controles en los pueblos con respecto a las fiestas de fin de año si hubo transgresiones al decreto nacional del país con respecto a la pandemia. Exactamente, en lo que refiere a la departamental Marcos Juárez, el día 31 en la noche, madrugada del primero se realizaron una serie de operativos en cada una de las localidades con el fin de desarticular todo tipo de reunión que no se encontrara dispuestas en el DNU vigente por lo que se desarticularon varias de estas juntadas clandestinas pero ninguna de gran número de personas todas excedían el volumen dispuesto por el DNU pero ninguna de ellas superándolo ampliamente como ha pasado en otras localidades de la provincia. ¿No hubo elementos secuestrados ni personas demoradas? No, no, en lo que refiere a este fin de semana no.